Si quieres algo rápido de cocinar, aquí te dejo esta opción que es una ensalada de atún, muy fácil y muy rica. Primero partí los tomates en pequeños cuadros, después le removí las venas al chile y lo partí en pequeños cuadros. La cebolla la partí muy finamente picada. Una vez listos, puse a cocer la pasta de coditos siguiendo las instrucciones del paquete. Le agregué un cubito de consomé de pollo. Una vez lista le drené el agua y la dejé enfriándose por un rato. Mientras, en un tazón puse el atún, lo separé un poco, le agregué el tomate, el chile jalapeño, la cebolla, el elote y lo mezclé todo muy bien. Ahora sí le incorporo la pasta de coditos. Le agregué 4 cucharadas de mayonesa. Le puse sal, paprika, pimienta. Le agregué queso parmesano y lo mezclé todo muy bien. Una de las maneras que me gusta acompañar esta ensalada es con un aguacate. Pongo la ensalada arriba del aguacate, le agrego un poco de queso parmesano y hace una combinación muy buena. Otra de las maneras que me gusta acompañarla es con totopos. Y ahora sí a disfrutar. ¡Probesito!